Comienza el día y una luz sentimental No se envuelve, vuelve y quizás La fabulosa sinfonía universal No se envuelve, vuelve y se va Tango, sexo, sexo y amor Tango, tango, tanto dolor Mi vida gira en contradicción Jamás conquiste mi corazón ¿Más dónde estabas? ¿Cuándo pasó lo que pasó? Hablándome al espejo solo Vengo de un barrio tan pesquino y que mirar Quizás te queme, queme, quizás Vengo de un barrio siempre a punto de estallar Quizás te queme, queme, quizás Si de nada sirve vivir Buscas algo por qué morir El tiempo me ha enseñado a mirar El tiempo me ha enseñado a callar ¿Dónde estabas cuando pasó lo que pasó? Hablándote al espejo solo Es tanta la tristeza y es tan ruin Que celebro la experiencia feliz La estúpida es el mundo Nunca pudo y nunca podrá Al levantar la sensualidad Busco mi piedra, fibra, sofal En los siete locos, siete mar En el cadáver exquisito, no tener piedad En la quinta esencia de la física Dentro de mí ven el amor Y el odio, tener que pensar Preferiría tu sonrisa a toda la verdad Avanzo un paso, retrocedo y vuelvo a preguntar Que algo cambie para no cambiar jamás Como este imperfecto amor y odio En la quinta esencia de la física En la quinta esencia de la física Busco mi piedra, fibra, sofal En los siete locos, en el mar En el cadáver exquisito, no tener piedad En la quinta esencia de la física Dentro de mí ven el amor Y el odio, tener que pensar Preferiría tu sonrisa a toda la verdad Avanzo un paso, retrocedo y vuelvo a preguntar Que algo cambie para no cambiar jamás Todo es imperfecto amor y odio Y el odio, tener que pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!